Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna de las cartas de Alasraqui, se la dirigí a mi maestro de primaria, Andrés Cobrador. Y antes de leerles la carta, les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primer gran favor es que viralicen este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Y el segundo favor, ya saben que tenemos la tienda típica en YouTube. Naveguen por la tienda a ver qué les gusta y cosas padrísimas y ojalá nos compren y nos ayuden a crecer. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar con la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a mi maestro de primaria, Andrés Cobrador. Y entre paréntesis, no entiendo nada. Mi queridísimo profe Andrés, con todo el cariño de mi alma, le escribo mi carta semanal, para que por favor me explique otra vez mi clase de civismo. Me acuerdo muy bien que nos dijo que si nos cachaban diciendo mentiras, nos iba a crecer la nariz como pinocho y que nuestros papás nos podían castigar sin salir de la casa dos fines de semana. De hecho, nos enseñaste a no mentir, nos enseñaste a que no seamos tramposos, que robar era lo peor que una persona podía hacer, que si a uno lo cachaban robando, seguro lo metían a la cárcel. Me acuerdo también que era muy importante ayudar a los más necesitados, que ayudar a nuestros semejantes era una llamada de nuestro corazón. También me acuerdo como si fuera ayer que a nosotros los niños nos debían tratar con compasión y con respeto y con amor, en lugar de no darnos vacunas contra el cáncer. Obviamente, también me enseñaste muchas cosas más, pero por la limitación del tiempo iré directamente al grano. Fíjate que han pasado varios acontecimientos aquí en nuestro México lindo y querido, que la verdad me tiene muy, pero muy confuso. Lo que te voy a contar no son historias que viví bajo la influencia del alcohol, de la mota o de la coca. Te juro que son netas. Hay seis casos muy trascendentes que están shockeando a nuestro país. El primero fue el de la secretaria de Educación Pública llamada Delfina No sé qué. Fíjate, Andrés, que esta deplorable secretaria, cuando fue presidenta municipal de Texcoco, le robaba mensualmente el 10% de su sueldo a los empleados que trabajaban en esa presidencia municipal. Ella, tiempo después, fue a juicio por robo. Y qué crees, los 11 jueces del tribunal electoral la declararon, por unanimidad, culpable. Y ella, en lugar de estar en la cárcel, Tuto Cayo, el presidente, dijo que ella era honesta porque vivía en una casa humilde. Y pum, de la noche a la mañana, secretaria de Educación Pública y precandidata a la gobernatura del Estado de México. Lo puedes creer. Otra. ¿Conoces a Rosario Robles? Pues a ella la metieron a la cárcel hace dos años y media, con pruebas inventadas. ¿Y qué crees? En todo este tiempo, ni siquiera se han iniciado con las averiguaciones. ¿Y sabes por qué está en la cárcel? Por venganza de Tuto Cayo. En resumen, la señora Robles sigue en la cárcel sin ninguna prueba. ¿Otra venganza? La jefa de gobierno, señora Sheinbaum, quiso recuperar a la mala, la delegación Cuauhtémoc, que había perdido a la buena. Quiso destituir a la delegada, señora Sandra Cuevas, pero se dio cuenta que este caso podía explotar una bomba y, como miedosa que es, se rajó. Siguiente caso. Exsenador Lavalle. Dos años en la cárcel porque un soplón de basura que buscaba protección lo denunció mintiendo de arriba a abajo. Con esa mentira y sin ninguna prueba, lleva dos años en la cárcel. Y por último, la señora Alejandra Cuevas estuvo 520 días acusada por una tontería que ella nunca tuvo nada que ver. Si no es por el ministro no sé qué Ortiz Mena y los otros 10 jueces de la Suprema Corte de Justicia, la señora Cuevas seguiría por muchos años más en la cárcel. Y sabes, ¿quiénes son los culpables de todos estos casos? Alejandro Gertz, el fiscal general de la República que ha actuado con una mala leche impresionante y su cómplice, la fiscal general de la Ciudad de México, una tal Ernestina Godoy. Una persona con cero ética y cero honestidad, que no acepta ver ni siquiera las pruebas de inocencia de un caso de un conocido mío. Maestro Cobrador, ¿cómo se llama esta obra? Muy fácil, Los cerdos de mi barrio. Cero ética y cero honestidad. Total, un asco y una vergüenza. Amigos, tengan un lindo fin de semana, cuídense toda la semana y nos estaremos viendo el próximo jueves si Dios quiere. Buen día. ¡Gracias!